Vamos a darle. ¿Qué pasó con la concha de la luna? ¿Quién la va a hacer? ¿Cómo es la movida? Claro, juro que nos está diciendo, son pelotudos, las tienen ahí adelante ustedes, ¿por qué no las leen y las responden? Creo que entendí eso en esta seña, sí lo sé. Yo también, el tema es que no sé dónde corren están las preguntas. Están ahí, Coco, mirá. Ah, vamos a darle. Yo las voy leyendo, mirá. Yo tengo una miopía. No, no, yo tengo ojos que ven más allá y más allá. Dale, dale, encárgate. Traspaso lo que otras no traspasas. Me encanta. La primera pregunta es, ¿por qué tardaron tanto en volver? ¿Pero quién? ¿Quién manda? ¿Le mandamos a la otra? Ah, no sabemos, no sé, yo no llevo. Sí, ahí, respuesta de... Ah, no, ahí no me pidas eso. Pinolein Juan. Pinolein Juan. Si vos podés leerme el nombre, no llevo porque está más chiquito. Pinolein John dice... Nos repartimos las preguntas. ¿Por qué tardaron tanto en volver? Si quieren yo la respondo y... Dale, mándale. Bien, después me chumeo y siguen respondiendo ustedes. Bueno, ¿por qué tardamos tanto? Es por algo bastante lógico que es el siguiente. Ustedes saben que nos quedamos sin nada. O sea, quedamos en Pampa y la Viga. Para hacer nada, no. Tenemos el equipo que... No, bueno, ya. ¡Vate a ir, esperá! ¡La puta madre! ¿Y nosotros qué somos? Pero usted... No, no, no. ¡Nos mataste! Vamos de nuevo, mirá que te va a jugar. ¡Nos quedamos con la mano de obra, pero nos faltaban las herramientas! ¿Te gustó, May? No teníamos nada. Freestyle Challenge. No teníamos nada. ¿Te gustó? ¿Te lo dieron a vos? No teníamos nada. Pasame el cosito. Pasame al colegio. Nos quedamos en bola en cuestiones de cómo y dónde hacerlo. Entonces llevó un montón de tiempo buscar y encontrar con las personas correctas. Las personas correctas, si vos te las pones a preguntar, mirá, nosotros íbamos para acá, íbamos para allá, íbamos para acá y no encontrábamos dónde hacerlo. Para hacer todo este tipo de cosas, saben que se necesita toda esta infraestructura hermosa que tenemos, que no es nada, 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 nada fácil de conseguir. Fuimos por acá. No, acá no. Fuimos por allá. No, no, ahí tampoco. Fuimos por acá. ¡Uh, es acá! ¡Qué bueno! Es acá. No, no, al final no. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Apareció un muchacho, un muchachito, que lo tenemos ahí al costado, llamado Colo, que dijo, ¿saben qué? Yo no soy un carajo, pero me recebo. Dije, ¿a qué? Este no sabe nada, boludo. No sé qué onda. Me recebo. Pero me recebo. ¿Sabes por qué? Me recebo. Me recebo. Esto me recebo, a mí. Es una persona que dice 10 veces por segundo, me recebo. Claro. Entonces, cuando vino el Colo y dijo, yo me recebo, dijimos, este no se ceba ni a palo. Este está chamullando. Yo me recebo, guacho. Yo me recebo. Nos demostró que se cebo y empezó. El que más se cebo. ¿Eh? Demostró que fue el que más se cebo. Yo te traté mal porque me estabas mintiendo, pero al final no. Al final no. Al final no. Al final no, en el balcón. ¿Te acordás que casi nos quedamos encerrados en el balcón? La charla que estábamos teniendo. No, que vamos a conquistar el mundo. Que el mundo se va a caer. Que esto, que el otro. Pero yo te iba a la cama. ¡Pum! Se cerró la ventana en el balcón de Villanueva. Y no había nadie adentro que tiene seguridad. Sí. Piso 7. Vos entraste como, bueno, a ver qué podemos desear. Y de repente... ¡Se cerró la puerta! Bueno, eso era una película de una hora y media con bajo presupuesto encerrados en el balcón. Me fui al carajo. La cuestión es que tardamos mucho tiempo porque no es tan fácil ensamblar todas las piezas que hoy tenemos ensambladas. Desde el lado de Mar, desde el lado de Mú, desde el lado del Colo, diciendo que esto se receba y es verdad. Desde muchos costados costó un huevo, pero lo logramos. Por eso tardamos tanto. Exactamente. ¿Te gustó la respuesta o te gustó? Venga, no. No, tampoco fue tanto. Ya estamos de huevo. No lo minimicé, boludo. No lo minimicé. No lo minimicé que acaba de tirar un rolo de media hora. No, boludo. No fue tanto. Hola, bolude. Vino el colo del colo. Así, así, así. Más o menos. ¿Cuánta cámara son? ¿Tres, cuatro? Bueno, yo ya respondí. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Vamos con las nueve meses. Yo antes voy a leer. Coronavirus es rap o trap y nivel de frescura del mismo. Un abrazo a todo tem. ¿Cómo se hace esa pregunta? Porque ya respondí una. Ahora toca a vos. Ah, vos manejás el nivel de frescura y todo eso de alta. Me pasaron la corona pregunta a mí. La corona pregunta. ¿Te la repito? Para mí es rap. Para mí es rap. ¿El coronavirus es rap? Es rap, es rap. Es rap porque es... Porque es escuela. ¡Basura! Todos los invitados de 2020 cuando le preguntemos rap o trap, la de ¿por qué es vieja escuela? No, es trap porque es más nuevo, es más fresco. Es más nuevo, es fresco. Todavía, para mí, sí, para mí es trap. La gente todavía no entiende de qué se trata. Bien. No sabe hacia dónde vamos. Es medio raro. No, la verdad que, viste, como que, qué sé yo. Es trap. No, viste, no dice nada. Me gusta la respuesta, porque te daste como las dos posibilidades. Es que es complicada. Yo te leo la siguiente pregunta. No sé de quién, perdón, no llego a leer el nombre, porque se ve muy chico, pero Ale, lo llevas a leer el nombre. ¿De quién manda este mensaje? Redis. Tiago. Tiago, vamos con ti. Es que diría, ¿no? ¿Quién es el representante actual del hip hop argentino? Es complejo elegir un solo representante. Si hay un montón haciendo... O sea, Argentina está matando en el freestyle, en el trap, en el rap, en el boom-bap, en los programas de radio tienen el mejor nada del mundo. El más rapero lo dijo Juan, no lo dijimos nosotros. Por eso. Entonces, ¿para qué vamos a buscar uno? Si son mucho lo que estamos representando. Y un shout-out a todos los que estén representando, no solo en el rap, sino en todos los elementos, en los nueve elementos. Graffiti, break, beatbox, MC, trap, rap, dembow, reggaetón, lo que quieran. En todos los que estén aportando para este movimiento y sumando para la juventud y, sobre todo, si suman para la sociedad, devuelven todo el amor que recibieron, están blessed. Mirá la respuesta. Vos buscabas uno y dale, mirá la que te bajo. Cortita. Me encaja la de la Corona Pregunta. La Conferencia de Pregunta. Y bueno, a ver, te toca una que está re buena. La Conferencia de Pregunta. Y yo no te puedo decir que se siente, porque esto se siente, no se dice, ¿viste? Pero la verdad que es una alegría enorme, muchachos. Remamos una bocha, nos costó un huevo. Creo que una de las cosas más importantes de todas, que yo se lo escribí el otro día re de rolo, re zarpado, es que nos pudimos mantener unidos y podemos seguir manejando este rulo. Sí, señor. Porque tranquilamente podríamos haber dicho, bueno, estuvo re lindo, fue una fiesta, que cada uno se abre una casa de empanadas y manejense. Y no, no, mantuvimos. Creo que una de las primeras cosas cuando nos pasó todo esto, dijimos, bueno, pasó todo esto, seguimos juntos, vamos a pelearla y vamos para adelante. Creo que eso fue lo fundamental. Quiero remarcar una cosa. Remarque y después remarco. Porque lo de la casa de empanadas y eso, o sea, nunca nosotros barajamos como una opción que en DMC de baja. Nunca ni siquiera se transforme en una casa de empanadas. Ni siquiera Julio dijo como, y si... No, no, nunca hubo otra opción que no sea volver mejor que nunca y esta temporada va a ser la mejor de la historia. Yo creo que sí. Exactamente. Y quiero remarcar un poco eso y también la esencia de la unión que nosotros tuvimos y también servir a modo de inspiración para todos ustedes que estén del otro lado y están con algún proyecto, algún altibajo que siempre en la vida se presentan, siempre tenemos piedras en el camino, nunca nadie dijo que es fácil. Pero lo importante y lo que genera longevidad en un proyecto, en un sueño que uno tenga es el amor que uno le ponga y la unión con sus pares. Y creo que eso nosotros lo mantuvimos desde el día uno. Desde el día uno nosotros dijimos, a ver muchachos, está bien, tuvimos este inconveniente, vamos a resolverlo, nos vamos a mantener más unidos que nunca, vamos a trabajar 24-7 para que esto surja de nueva flote y lo estamos logrando hoy, por eso es un festejo. Lo quiero festejar realmente todos nosotros porque creo que nos lo merecemos, con Julo, con El Colo, con toda la motherfucking product, pero también con ustedes porque desde el día uno que estuvieron haciendo el apoyo, el aguante, hasta hace semanas seguían en el Discord ahí tirando shoutout, diciendo cuándo vuelve, cuándo. Yo hacía una pregunta de cualquier cosa y era cuándo vuelve Dem, así que esto es un festejo de todos y todas y levantamos el vaso por ellos. Me encantó. Me encantó esta respuesta. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasó con los videos del canal que no están ahora? Pedazos dijo... ¡Eh! No, puteo. No, mentira, no, puteo. A mí me encanta porque me tocan las preguntas, ¿viste? Me tocó Corona, video, los videos. No, pero la respondemos a los videos. La respondemos a los videos. Mira, sinceramente, sinceramente estamos luchando por eso y sabemos que lo vamos a... Van a volver los videos. Van a volver los videos. Van a volver, van a volver, van a volver, papá. La lucha. Van a volver. Es que vuelvan. Y van a volver. Y deberían, ¿sabés por qué? Porque son piezas históricas dentro de una cultura. No son videos así nomás. Son piezas históricas de una cultura llamada hip hop en español. Exactamente. Así que tienen que volver. Y hay que aclarar ciertas cosas porque también había rumores como... Eh, los de Dem pedían cosas que no se podían alcanzar ni nada. O sea... No, 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 nada, nada. Ni nos interesa ni monetizar ni ninguna de esas cosas, esos videos. No, no, no. Es de Rolo y porque la gente también lo necesita. Pasa que nuestra concentración siempre estuvo en el hip hop, en comunicar, en el amor. Ya cuando hay letras chicas y cosas más complejas... Sí. Vos tiraste una el otro día ahí. Se complica. Vamos muy sólido. Vamos para adelante. Siempre para adelante. Van a volver igual. Eso sépanlo. No sé cuánto falta, pero vuelven. Siguiente pregunta. A ver, a ver, a ver. ¿Qué va a ser... A ver, perdón. ¿Se va a ser presente el Acru en el programa? Pero esto es una pregunta... Ya pasamos un site. Ya sabe la respuesta. Pasamos un shoutout y obviamente que lo vamos a tener acá en la mesa tirando todos los poderes. El sábado, Raban, ya te digo la dirección. Tengo una gana de compartir unos free con el Aceruán. Pero mirá si no va a ser el Aceruán. El año pasado clavó un freestyle también jodido en el... Te digo que es un free que lo podemos pasar como un tema, ¿no? Sí. Tranquilamente. Tranquilamente. Qué linda gana de verte, Beto. Dale, vamos para adelante. Siguiente pregunta. ¿Qué es...? Para vos, para vos. Yo trago. ¿Qué es lo que echabais de menos del programa? ¿Qué era lo que más extrañabas? Esto, boludo. Esto. Este folclore hermoso, boludo. Este rolito. El lío. Encima del primer programa de hoy. La calefacción, Rolito. La calefacción. El vidrio tras... El croma. No, no. Creo que extrañaba todo este folclore. Que era muy lindo. Que después, cuando faltan esas cosas durante un montón de tiempo, por ahí te das cuenta de la relevancia que tenía el día a día. Piensan que ahora salimos tres veces por semana. Nosotros salíamos toda la semana entera. Nos veíamos todo el día. Estábamos a full. De golpe eso terminó. Fue como un vacío bastante grande. Y creo que hoy estar acá y este rulo hermoso que estamos... El programa en sí, juntarnos, disfrutar. Porque también la pasamos muy bien haciendo esto. Creo que es lo más importante. Porque si la pasáramos como el culo, yo no estaría acá. Vos tampoco. Vos tampoco. Vos tampoco. Vos no estaría acá. Esto es una fiesta. Y esto es una fiesta. Y creo que celebrar eso está buenísimo. Y lo que más extrañaba era todo. Estar acá. Y compartir data con acá los homies, muchachos. La cantidad de discos que salieron. Tenía unas ganas. Sí. Le mandaba WhatsApp. ¿Qué? 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 Salió un nuevo disco de Tommy, de Griselda, de Freddy G. Muchachos, escuchemos qué ganas de charlar. Porque esto es cultura, muchachos. Están viendo a Premiere Contra Reza. ¡Oh, hombre! ¡Qué puta hora! ¿Te acordás de ese vivo, amigos? Yo estaba... Un paro. Estaba escabeando ahí, mirando el vivo. Pero dice, esto es un festejo de la cultura. Muy bueno. Los comentarios, guacho. Estaba Snoop Dogg. Está... Todo prendido fuego. Qué locura. Seguimos. Seguimos con preguntitas. Que dice, hola, ¿para cuándo una sesión de Bisham en los controles? Y ahora en un rato. En los controles y descontroles. Yo creo que los controles, más allá de la chinma, se refiere a las bandejas. Y es algo que me gustaría hacer, que prometo que este año va a suceder una sesión en vivo ahí en los controles. Como también vamos a estar haciendo bits y desmenuzando todos los procesos, VHDMI. Les voy a mostrar la cocina directamente de todo el proceso de cómo hago el beat. ¿La heladera también? Pero aprovecho. Porque la heladera es muy íntimo. ¿Vas a mostrar tu heladera de bits? La heladera. Todo. El freezer también. El año pasado, igual, amigo, te fui a ver un par de sesiones de mezcla de temitas. El año pasado... ¿Te acordás? ¿La pasamos bien o no? ¿Cómo? Estábamos ATR. Me contaron, me contaron. Me contaron. Tenían los ojos menos chiquitos, me dijeron. Eh, pasa que... Mucho humo. Eso. Mucho humo. Sí, sí, sí. Y después nos pintó ir a nadar, lavamos pileta en la taza y me dice que el cloro... ¿Qué juega? ¿A tirar el fácil de buscarlo debajo del agua? Claro, exactamente. Le poníamos piedrita al fácil. Que a ver lo hondo. Bueno, pero pará. Aprovecho también, es muy buena la pregunta, porque aprovecho para contar que estamos laburando en un espacio acá. Acá atrás. Acá atrás. Atrás del Tateiro. Es más, Tateiro, ¿te querés parar y mostrar un poco la nadada? Pero vale, boludo. Dale. Aprovecha, aprovecha ese físico rapero para demostrar un poco el game. Ahí lo vemos a un Tata modelando, mostrando el micrófono. Es un micrófono que vamos a estar utilizando para tener unos freestyles históricos en este programa de Tempsey. Suena con todas. Suena. Ahí está Tata tirando. Ahí está tirando Tata. Lo podés girar si querés un cachito. ¿Te animás ahí? A ver cómo está eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos acercamos. Nos acercamos. Esta va a ser la sala de freestyle, gente. Alta, alta. Comenten ustedes, acá en este video vamos a estar subiendo quién quiere que debute esta sala de freestyle. Sí. Porque este micrófono está todavía intacto. Falta un poco de data. De speed that shit. De speed that shit. Así que nada, esa va a ser la sala de free, donde también vamos a poner un espacio de bandejas. Claro, esto todavía falta armarlo bien. O sea, tenemos el micro, que es una locura. Vamos a rearmarlo. Tenemos la forma, falta la mesa, todo. Faltan un par de cositas, pero va a quedar una parte, creo, para mí, que va a cebar muchísimo más que nunca a todos los artistas que quieran romperse algo ahí. Hay una guitarrita también atrás, ¿eh? Ojo que me atrevo a tirar unas guitarriadas también, ¿eh? Pero más vale, más vale. Si no fue, se fue esta cosa de cosa. No, no sé caso. Sale con todas. La vamos a buscar. La vamos a buscar, te vamos a buscar, ¿eh? Te vamos a buscar. Bueno, vamos con la siguiente. A ver, ¿qué dice? Hola para... No, esa ya la leyimos. La leyimos. Proyectos... Yo no sé leer, te cuento. Proyectos para lo que queda de esta mitad hermosa del año 2020, muchachos. Y anunciamos ya varias secciones nuevas. También tenemos que esperar un poco a ver cómo está la actualidad y las medidas de... Proyectos hay muchos. De cuándo se flexibilice la magia, porque ya saben que... Acá me acaban... Dem Sessions, Dem Fest... Festivales. Con un concert, amo. Festivales, cositas. Sólidos. Y personales, amigo. Y personales. Estoy concentrado 100% en Dem. Les voy a seguir pasando unas pelis a la People y todo. Eso no se puede cortar. Pero Dem es donde está mi atención. Full power. Tateiro. Y yo es Dem, con todo el rolo abierto, así como si lo hubiesen cortado la mitad y lo ponen a la parrilla. Después con de una, recontra, requete, recebado. Y yo voy a estar sacando cositos. Y bueno, después yo estoy metido ahí en el rulo competitivo, que guarda que vuelvo con todo. Al que no le gusta, que me choque el... ¡Sí! ¿Cómo te sentís, amigo? Dale. ¿Cómo te quiero preguntar, posta? Por ahí es otra pregunta, ¿no? Pero ¿cómo tomaste la decisión de decir quiero volver a competir? Y porque yo creo que puedo, boludo. Vale, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo que creo que puedo, amigo? Yo creo que puedo. Creo de creer que creo que yo sí. No, sacá el creo. Después. Ah, no, pero claro, vos el creo lo estás viendo como el creo. No, claro. Creo. ¿Me entendés? Bien, bien, bien. ¿Me entendés lo que voy? Bien, sí, amigo. Yo siento que puedo, bolito. Entonces voy a demostrar que puedo. Me va a costar un huevo. Muchos piensan que sí, otros piensan que no. Pero eh... Vos, player, ya la semana que viene hay data. ¿Y para el resto del año? Semana que viene estreno mi nuevo disco, Raíz, 12 de agosto. Seguro vamos a estar haciendo algún adelanto, presentando... Lo podemos reportear. Un spoiler, lo podemos reportear. Lo podemos reportear. Se saca un disco de vino. ¿Lo reporteamos o qué carajo? Estamos grabando el Desenchufados 2 con el Urban. Se viene el disco con Urban, se lo estamos trabajando. Y se viene el disco con el ACR One, que lo estamos también trabajando. Con todas. Estos escuchando de cositas. Martes y jueves lo laburamos con Acru. Lunes, miércoles, viernes. Venimos a Demesto Sacino. Para de lunes a viernes. Voy a aprovechar y mandarle un shoutout a la gente de Sneakerhead Argentina. Y a los de Day to Win, que son los equipos ahí ganadores. Que estamos 24-7 con el hustling de la movida Sneakerhead. Y del básquet 3x3. Que bueno, nada. Que se flexibilice un toque y seguimos flexing. Obvio. Exacto. Siguiente pregunta. Yo te leo, yo te leo. Dale. ¿Esta la aprobó Julio? Esta me toca a mí. ¿Vamos a mandar esa? A mí... Dale, qué tanto tiro. A mí las trancas. A mí me encanta. ¿Qué problema hubo con Vorterix? ¿Fue cosa de ustedes o algo externo? Yo te lo cuento. Yo te lo cuento. ¿Sabes lo que pasó? Me llamaron a la estrella. Me agarraron metiendo empanadas. Yo estaba metiendo empanadas. De carne cortada, cuchillo. No me quedaba más de carne picante. Claro. Me pidió Mario Domínguez. No. Bueno, a ver. No, sinceramente vamos a resumirlo y seguir para adelante, muchachos, para que quede todo esclarecido. Dale, dale. Empezábamos a estar en caminos diferentes. Y para nosotros también fue un cierre de un ciclo y un comienzo de un nuevo ciclo que se llama Dem 2020 en este estudio junto a la gente de MOV, junto a la gente de MAD, junto a Faro Latino, junto a Follower. Estamos todos súper ready para activarla. Sinceramente fue eso. Caminos distintos. Nosotros, para nosotros fue cumplir un ciclo y darle la bienvenida a Dem con sus alas propias y la independencia que se merece. Enfocados en el equipo. Enfocados en el equipo. Así que, la verdad, muchas gracias. Para vos, Kanye. Tata. Tata pregunta. Dice. Ah, ok, ok. Villani Plus, ¿qué opinan de la vuelta de… Ah, ya lo hicimos, boludo. De la vuelta de Tata Red Bull. ¿Qué opinan de que yo vuelvo a rapiar? Estamos ahí re-hypeados. Yo estoy re-hypeado. Me parece una cagada. Yo lo voy a decir post, amigo. El Tateiro. Alta buena noticia. Sí, no lo digo porque está acá en la mesa, es un legendario, rapper legendario, que siempre está ahí compitiendo. Tiene que estar, hay gente que tiene que estar en la escena activa y por eso cuando el Tateiro, yo no sabía, mandó video a la Red Bull, lo vi ahí en la noticia, vi que en Twitter aparecía el Tatín. Dije, sí, papá. Vamos con todo. Abrí una birra y lo brindé porque merece ese festejo. Sí, sí, súper representante. Vamos bien ahí. Vamos con todo, carajo. ¿La legó Ale? ¿La legó yo? ¿Qué me decís? ¿A quién o quiénes les gustaría entrevistar o tener en esta zarpada vuelta de DEM? Yo creo que tienen que venir. Todo lo que vinieron y venir lo que no vinieron porque nos quedaron un montón de personas que no vinieron. Sí, los que no vinieron que vengan. No sé si es uno puntual. Pero tenemos que llamar a todos los que no pudieron venir hasta antes de que terminemos el rulo y obviamente llamar a esas personas que sabemos que... Pero como el año pasado fue, por ejemplo, Havok. Ah, si me habló uno de Aráfue. Uno de rap de Estados Unidos vendría ideal para esta temporada. Sí, me gustaría decirse un Dr. Dre, un Kendrick Lamar. Ya que me estás preguntando, te lo digo. Un Kanye ahí bajando la data. Un Kanye diciendo boludez. DEM para mí un programa. Derrapando en vivo. DEM es un aborto, ¿viste? Cualquier favor. Por favor, dale Kanye. Vos, Plusy, ¿quién te gustaría entrevistar? Así que decís, a este tengo ganas de una entrevista. Y obvio, Dre, Kendrick sería un sueño. Eminence son sueños, son cosas jodidas. Imaginate un Snoop. Yo te digo así como quizá un poco más asequible, si me cero un montón, una sesión con B-Real. Sí, boludo. Con Redman. Uf. Pero eso es un montón, no es así nomás. Eso es una bocha. Estaría buenísimo. Tiene una juntada con los pibes ahí con la barbecue prendida allá atrás. Vamos a ver qué sucede. No tenemos techo. Mirá que este es alto, pero en realidad es estructura del lugar. No ceiling. Fuera de joda, people, estamos con un programa de no tiene techo. Sí, sí. Así que lo que se viene. Hay muchas cosas que todavía no las podemos contar. Sí, hay cosas que no podemos decir. Yo contaría igual un par, pero no las puedo contar. A ver, vamos para adelante. Vamos para adelante. Plusito, ¿podés hablar por qué a Michael Jordan no le cabe el hip hop? Voy a soltar esa big data. En las próximas semanas. Polémica. Ahora, ¿no le cabe el hip hop? Hay un solo rapero que le cae bien. ¿Cuál? Ah, en la big data lo sabe. ¡Ay, joder! ¡Ah, carrimarija! La gente la dice el 100 raperos. ¿Seguimos? Dale, le pregunto a Tata. Dice, ¿cómo la pasaron durante la cuarentena? A nivel psíquico, ¿hubo mucho desgaste? Uf, en un momento... No, en un momento que... No, sí, creo que lo que le pasó a todo el mundo. De quemarte la gorra, de estar encerrado. De esas limitaciones que tuvimos. De las cuestiones laborales. Pero bueno, estando mucho con la familia. Que eso también está muy bueno. Teniendo algunos tiempos y buscando algunos momentos para escribir. Y para también fluir un poco. Creo que lo que le pasó a todo el mundo. No ver a la familia. O ver muy poco a la familia. Que eso yo, poner a mis abuelos no lo veo desde que empezó todo esto. Por ahí mi viejo sí lo veo, porque es otra cuestión. Creo que son esas cosas, me parece. Desde mi lado. Sí, tal cual, ¿no? Extrañar a la familia. Después de estar en mi casa, a mí me encanta. Claro, a mí también pasa eso. Así que, tipo, como joya, un éxito. Y, o sea, teniendo también la posibilidad de uno activar su hustling y demás desde la casa. Fue bueno. Ojalá que pase todo pronto. Sobre todo para la gente que pueda volver a su laburo. Se reactive un poco toda la maquinaria. Porque más allá de que quizás nosotros zafamos o surfeamos la ola de alguna manera. Hay bastante gente que está complicada. Sí, sinceramente, primero un abrazo enorme para todos los que están sufriendo con esto del coronavirus. Sabemos que hay familias dañadas. A ver, para mí lo que tiene de duro el coronavirus es que empezamos a ver números. Viste, bueno, tantos casos. Y cada número es una familia, gente. Eso no nos tenemos que olvidar. Y es súper duro lo que se vive. Así que, primero, antes que nada, un abrazo para todos aquellos que estuvieron sufriendo a través del coronavirus. Como también para los que necesitan salir a laburar y se les cuesta llegar a fin de mes. Es súper dura la situación. Nos ponemos de su lado completamente. Por otro lado, yo lo único que quiero agregar es que creo que nunca en la historia de la humanidad todo el mundo se vio como en una pausa, interrumpido el mundo de una manera que generó obligatoriamente cierta introspección de nuestros miedos, de nuestras dudas. Enfrentarnos con nosotros mismos prácticamente porque estábamos 24-7 encerrados mirándonos al espejo, para así decirlo de alguna manera. Y creo, por eso soy medio optimista, pero creo que la humanidad va a salir mucho más fortalecida con todo este laburo espiritual que tuvimos que desarrollar. Así que nada, fuerzas para todos y vamos siempre para arriba. Siempre para arriba, no te lo olvides. ¿Qué tal les pareció el evento de Travis Scott en Fortnite? ¿Y qué reproducción tiene ahora en el rap? Mirá, si querés intercambiamos, porque creo que vos estuviste más al tanto que yo. Yo miré un pedacito muy después, me pareció re loco, pero bueno. O sea, para mí estuvo muy bueno. En cierta forma innovador, vamos a decirlo. A ver, hay juegos de rap y de hip hop en las consolas desde principios de los 90. No es que inventaron algo, pero cruzaron dos booms en el momento justo, en sus picos máximos. El gaming, el Fortnite y Travis Scott. La experiencia estuvo buenísima. La forma en la que hicieron todo fue una locura. Lo vi, o sea, veía la transmisión en vivo de Mundo Tailón y lo veía en la Switch. Así fue como lo disfruté y la verdad estuvo muy bueno y abre la puerta a un montón de cosas más. Sí. Así que esperamos verlas pronto, pero fue increíble y lo que repercute es eso, que abrió las puertas y se vienen nuevas datas. Se vienen nuevas datas. ¿Tenemos más preguntas? Dale, mandale. Top 5 álbumes del 2020. Yo ese me corro por un costado. ¿Puedo arrancar? Sí, sí, yo tampoco me los escuché todos a full. Yo no escuché nada, pero muy poco escuchador de música. Porque The Weeknd estuvo muy arriba, pero no le di todavía la atención necesaria. The Baby, todos esos estuvieron también flexiando, pero Gunan, lindo disco. Pero vos estuviste más atento. Sí. De todos estos vamos... Estoy re contento de decirlo. Dale, dale, dale. Dale, dale. Y de todos estos vamos a estar hablando. Obvio, obvio. De todos estos vamos a estar hablando y vamos a hacer o discos de oro, o recomendaciones. Vamos a estar desmenuzando estos discos porque sé que son álbumes que a la people le gustó. ¿Dónde? A ver, primero, todo en The Weeknd. Donda, Donda, digo. Donda. Ah, no. El cañe. El payasito. Nunca salió. A ver. No te los puedo poner en orden del mejor al peor, pero te voy a nombrar para mí cinco discos que la rompieron la liga. A ver. O por lo menos voy a ver a cuánto llegó. Top cinco de discos 2020 por Willem. Sí, ya. Ya. Arranco. Primero, Alfredo de Freddy's y Alchemist. Lo menos nombraste. Se juntaron dos monstruos. Alchemist, productor legendario. Tremendo. Que cada día para mí está encontrando más su sonido. Está rompiendo la liga junto a los Griselda. Muchas, muchas colaboraciones. Con Eminem hizo alto. Con Eminem. Exacto. No, es bueno el loco. Tiene un animal. No, no, es un animal. Y Freddy Gibbs, que te lo digo y te lo aseguro que para mí entra en mis raperos favoritos de la nueva escuela. Por afano. Así que se juntaron dos monstruos y sacaron un discazo que tiene colaboraciones con Rick Ross, con Benny de Bacher. Aparece Tyler de Creator. ¿Mira? Bien. Increíble. Bueno fit. Muy bueno fit. Y buen merchandising salió de ese disco. Ah, habías mostrado. Sí. Muy buen merchandising. Muy buen merchandising. Freddy Gibbs es alguien que está muy atento a eso. Y lo súper banco. Después voy con Tom Meech and Shusei Days, creo que se llama El Baterista, que sacaron un disco que se llama What Kind of Music, pero discazo, ¿eh? Me corro un poquito de lo que es el rap. Claro, eso te quería preguntar. Super hardcore, aparecen otros elementos. Música clase A, de lo más fino que pueda haber. Tom Meech, un artista del carajo, muy ligado con el rap, con el gigante. Aparece Frey Ears tirándose unas barras, o sea, muy rap en el álbum. Después tengo que nombrar Pray for Paris de West I Gun. Me parece un disco muy sólido que estuvo saliendo. No lo escuché todavía. Super rapper, ¿eh? Super rapper, super rapper. Después tengo que nombrar a Dinner Party, una colaboración entre Terras Martin, Night Wonder, Robert Glasper, un discazo. Se juntaron monstruos de la NBA, todos productores, tecladistas, saxofonistas con Kamasi y Washington rompieron la liga jodido. Y después salieron discos que también quiero estar... Acá alguien tiró Lil Supa, que vos me lo habías nombrado. Bueno, después salió Lil Supa con Neón, un disco en el que Supa va por otro lado. Lo bancás, lo re bancó. Porque me parece que los artistas tengan su búsqueda y su nuevo lugar, me parece que es una obligación para todos nosotros los que nos dedicamos a la música. Salió Aire de Jonas Sánchez. Discazo de Jonas de lo más fino que escuché el Jonas junto con 27. La rompió el Jonas, un abrazo enorme. También los chicos de Golden Boys estuvieron sacando data re picante. Hay muchos discos, o sea, estuve nombrando un poco de afuera, un poco de acá, de habla hispana. Discasos que vamos a estar todos desmenuzando. Porque los más nuevos Pop Smoke todavía no lo escuché bien, pero vi que estuvo rompiendo en las listas. El de Shoes World también estuvo rompiendo. Y el de Eminem salió a principio de este año también. Es 2020. El de Eminem es 2020. Music to be murder, bye. Es verdad, tenés razón. Y sabés que vamos a estar hablando de qué pasa con ese sample de Spinetta que utilizó. ¿Sabés quién lo produjo? ¿Quién? Alchemist. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe Alchemist? Todo se une. Me encantó. Todos unen. Otro disco que quiero hablar es de Genesis, The Troubles y Vierte. Discazo. Acá ellos en Argentine, papá. Me gusta, me gusta. Vamos a estar hablando de todo eso, Beto. Tenemos mucha data. Diste una, mirá, esa pregunta a las redes me la usaste, ¿eh? Paratata. Sí. Lo sigo desde Guatemala y estaba triste porque pensé que Dan ya no regresaba. No, eso no era ni siquiera una posibilidad remota del más allá ni el 1% de las chances. Nada. Siempre iba a estar. Lanzamiento positivo. Siempre iba a estar. Siempre. Siempre iba a estar. ¿Quién hizo ese tremendo logo? Chan, 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 chan. Oh, Lucy. Hágase cargo, señor. La rompiste, dale. Compartiendo y comentando con todo el equipo ahí en el WhatsApp. Pidiendo las sugerencias, probando, pero... La rompió. Ahí, de rolo. Che, también me olvidé que este año salió Circles de Mac Miller, ¿o no? De escaso. No lo escucho. Sí, muy ovacionado. Pero acá la pregunta es, ¿cómo anda Julo? ¿Cómo anda Julo? Vení, Julito, da. Vení, contá. Sentate acá un cachillo, yo me estoy meando, de paso te sentás, hablas y yo me cholmeo. Sí, yo también, boludo. Nos cabíamos ese fernet. Qué radio más gangsta. Vaya, tranquilo. Para el próximo GTA tendría que estar esta radio sonando, ¿eh? Mirá lo que te digo. Bienvenido. Está como muy abajo, Tata. ¿Qué pasó? Sí, no sé. Ah, le gusta así. Está tabajoneada en la silla. ¿Cómo estoy? Bien. ¿Qué capo es Ocapa que preguntó? Pero bien, muy bien, muy contento. Tommy Funes. Tommy Funes. Yo seleccioné la pregunta porque quería hablar de mí, entonces me dije. Muy casualidad, la verdad que no sabía. Justo, bueno. ¿Cómo andás, amigo? Primero te rompiste el lomo fuerte. Zarpado. Junto con el colo para la vuelta. Zarpado. Zarpado con todo, con Niko. Así que, nada, un sharrado. Con Mati, Manu. O sea, posta, amigo, un sharrado porque te pusiste la de Messi, te la calzaste y fuiste para adelante. Hermoso, hermoso. Muy contento de lo que está pasando ahora. Así que no, más que eso no tengo para decir. A ver, Julio tenía las primicias. Bueno, se iba mandando, miren el estudio, miren esto, miren aquello. Él lo vio antes que nosotros todos. Estaba acá construyendo. Ponete los auris. Tranquilo, titán. Ya te va. Hay más preguntas. Escuchame, Bebo, ¿qué se viene de data? ¿Por qué no adelantas un poquito? Estuvimos armando una librería de Brex, algo de eso. Ok. Eso está muy bueno. Dale, adelanta. ¿De qué se trata? Y que no descargaste las últimas versiones. Sí, las descargué. No me botoné. Trapitos al sol, no. Bueno, no, no, pero están muy, muy buenos. Con Nachito Maquera hicimos unos Brex para productores. Zarpados, están buenísimos. Por suerte, él ya los pudo probar. ¿Cuándo salen? Estuve usando un par de bits. Te cuento, Ale, de la data y para todos ustedes también. ¿Qué hicimos? Creíamos que faltaba una librería de Brex de bata. No de golpes de batería, solo de Brex de batería para el hip hop moderno. Lo que yo nombro la nueva escuela. Podemos llamar todos estos artistas que nombramos. Freddy Gibbs, Griselda, la gente de Dreamville, todo Entertainment. Toda esa escuela nueva que se está generando. Faltaban esos Brex de bata para esa escuela. Entonces, con el Julito nos fuimos en estudio. Él estuvo tocando Brex. Yo estuve escuchando esos Brex. Decía, y este lo usaría, este no. O sea, como en cierto punto lo curé, lo mezcló Nachito Maquera y lo vamos a sacar como Brex y... Brex y... Brex y... Brex y... Volumen 1. No, un éxito rotundo. Quiero ver quién es el primero que utiliza el Brex para romperse un beat. Yo, papá. Y lo rapean ustedes. Dale. Dale. Ahí volvió el meador oficial del hip hop. MC Bejiga. No, no terminaba más, boludo. Para la puta madre. Para Tata, justo. ¿Cómo se siente el Tata al clasificar a la Red Bull 2020? Saludos desde Bolivia. Como después de este meo, boludo. Súper, súper aliviado y contento, boludo. Más que contento, muy motivado y con muchas, muchas, muchas ganas de que empiece. Ya, que sea mañana. Venga, gangsta shit. A ver para Vig, ¿cuál es la que sigue? Enseñanza de la cuarentena. Enseñanza de la cuarentena, para mí... Mantenerse fiel a uno mismo. A ver, esto para mí es clave y lo digo en serio. Ser bueno con uno mismo. No estar todo el tiempo castigándose con autoexigencias y demás. Hacemos lo que podemos y lo que podemos hacer. Muchas veces, y la mayoría de las veces es mucho, gente. Estamos viviendo una situación súper difícil, súper particular. Hay altibajos, hay depresiones, hay alegrías como la que estamos viviendo hoy. Pasamos por un millón y medio de emociones, pero seguimos para adelante y la única manera de seguir para adelante es unidos. Así que esa es para mí una enseñanza. Me encantó. Me encanta tu respuesta, amigo. Posta, me encantó. ¿Una más? Sí, la puedo leer yo porque no es pregunta, pero es un buen shoutout. Y dice... ¡Qué chingón que vuelven! Se extrañaba Dem. Saludos desde México. México representando siempre. Hay un amor particular por México. Además de muy rapa siempre están ahí firmes junto a la liberación, en el chat, en los lives, con los comentarios. Prometeme, Quique, que cuando pase el COVID vamos a ir a México. Un Dem México viene perfecto. Una Dem Fest en México. ¡Me cebo, me cebo, me cebo, me cebo, me cebo! ¡Dale! Ponemos a tocar a unos OG, lo podemos poner al alemán, hay unas datas picantes. Vamos a lograr algo. Yo sé que sí. Hay que esperar a que se levante la levantadora. ¡Eto! Esta pregunta te digo que sí. ¿Viste? No lee la pregunta. Y porque preguntan si va a volver Mr. Lynch. Nunca se fue tampoco, ¿entendés? ¡Claro! O sea, nunca se fue a volver con unas datas muy jodidas. Nos vamos a divertir muchísimo. ¡Qué solido el equipo 2020! Sí, boludo. Y Lynch nos puede faltar. Así que va a estar, quédense muy, 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 muy tranquilos. ¿Vuelve freestyle de primera? Última pregunta. Última pregunta. Dale. ¿Por qué? 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 Che, ni el quilombo ya son nueve menos cuarto. Exacto. ¿Por qué? Porque acá tengo la villana, papá. ¡Ah! Ok. Ok. Vamos a debutar el primer freestyle de esta temporada. Vamos a bendecir la mesa con un free. Che, qué mesota. Sería muy bueno. Bueno, vamos a la última pregunta y le damos. Dale. Bien. ¿Vuelve freestyle de primera? Nunca se fue tampoco. Vuelve. Hay un montón de quilombo con las batallas porque todavía no se pueden llevar a cabo como se deberían de llevar. Pero vamos a ir viendo porque obviamente arrancó FMS, se va a venir Red Bull, hay batallas online que se están moviendo. Vamos a ir desmenuzando, como diría mi compañero Villan, de a poquito cada batallita. Gracias.